¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a probar el Ford Sport A ver qué tal va Este es el interior que tiene El freno de mano El secuencial Todos los botoncitos El extintor para cuando me queme vivo Y el copiloto que es transparente ¡Qué pasada, eh! Bueno, vamos a ver qué tal va Izquierda 5, 70 Derecha 4, izquierda 4 Atención, por fuera Puente, por dentro Izquierda 5, 30 Derecha 5 Derecha 6, 50 Derecha 4 Izquierda 4, 70 Derecha 4, izquierda 5 Atención, por fuera Puente Izquierda 4 ¡Ojo derecha 3! Izquierda 4 Derecha 4 Atención, por fuera Puente izquierda 4 derecha 6 izquierda 5 derecha 5 bien 4 4 50 quiera 6 derecha 4 izquierda 4 larga 5 izquierda 4 50 izquierda 4 izquierda 4 70 izquierda 5 derecha 5 izquierda 4 50 izquierda 4 70 izquierda 6 freando mucho izquierda 2k 30 freando mucho derecha 2k ojo izquierda 3 te permite llevarlo por el sitio por donde quieres ir ojo derecha 3 bien ojo izquierda 3 bien derecha 6 larga 50 salta izquierda 4 derecha 5 derecha 5 70 y ojo a ojo freando mucho derecha 1 para ella cierra 70 derecha 5 larga izquierda 5 50 ojo izquierda 3 30 derecha 4 30 por derecha por dentro loma 100 izquierda 4 50 izquierda 4 30 izquierda 4 70 me resulta hasta fácil de llevar ojo ojo freando mucho derecha 2k 30 derecha 4 50 izquierda 4 50 izquierda 6 larga 150 muy bien muy bien me gusta me gusta izquierda 6 100 izquierda 4 50 izquierda 4 50 ojo ojo freando mucho derecha 2k 30 derecha 5 izquierda 4 70 10 ojo izquierda 5 se cierra muy divertido veo que te atropello derecha 5 70 están muy locos aquí ojo izquierda 5 50 derecha 5 50 derecha 5 un poco de corta Inquierda 4, 30, izquierda 4, derecha 4, ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K, 50, ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K, 50, ojo, ojo, frenando mucho derecha 2K, 50, es magnífico el coche, me encanta. Derecha 6, 30, derecha 5, izquierda 4, 70, derecha 5, izquierda 4, 30, izquierda 5, derecha 5, 70, derecha 5, izquierda 4, 30, izquierda 4, derecha 5, izquierda 4, Me ha encantado De verdad me ha encantado Lo he disfrutado muchísimo Qué pasada el coche Pues nada, aquí lo dejamos Venga, nos vemos Hasta luego ¡Gracias!